Muy buenas y queridas tardes PaposFamilies. Derleso nuevamente y más a PBZ Fusion Mode, pero con la nueva actualización 2.1.2. Aquí vamos a... el mundo de la piscina de noche está desbloqueado. Ese mundo es la nueva actualización con las nuevas plantas agregadas. Las que recuerdo que existe en este mundo son la... La zeta de... como la zeta desesperada, pero es del agua. El cactus, la pipetidora, la frustrella, la lámpara, etc. No me acuerdo las demás plantas agregadas que salieron los nombres y plantas de sus zombies en la infancia de todos. Si quieren descargar el nuevo mod, les dejáis en la descripción el canal de un youtuber que tiene el link de descarga para que ustedes puedan pasar por ahí. Y así puedan descargar el mod y así puedan divertirse continuando con su aventura. Dato curioso, si han jugado de la versión anterior, por eso se va con Seba. No se va a volar, así que no se preocupen. Así que vamos a empezar a jugar la moda aventura. La única función que solo está para empezar es el... El del champiñón. La zeta es esta zeta más el girasón. Se puede transformar, creo que se puede poner más chibolitos, creo. Ok, voy a empezar con la moseta. Llevaré la zampalga. También necesito las nenufares. Esta es una versión anime del... Del abo de gato. Porque es humana y versión anime un manga. Así que vamos a usarla para ver cómo nos va. Como los zombies que van a enfrentar son tan débiles... ¿Y esta planta? ¿Esta planta es nueva? Cuesta 50 soles. Wow. Vale, vamos a... Las plantas, las cuantas. Vale, ahí, con eso basta. Ok. A ver que nos dispara... Sí, ya... Uy, olvidé que hay niebla. Espero que esta música no tenga copyright. Porque si lo tiene, vamos a desactivarla. Vale. Vamos a estar jugando sin música porque tengo el miedo de que tenga copyright la música de noche. O creo que no. Porque creo que hay youtubers que han usado la música esta y creo que no la reclamó el copyright. Así que vamos a ponerla en medio. Ok. Si me acaba copyright me mato. Así que tiene que censurarla pero acá sé que no se ha escuchado mi voz. Ese es el caso. Porque la música que le reclaman copyright es la de... La de la piscina de día. Porque estaba a punto de hacer un vídeo de que estaba a punto de empezar a jugar de la piscina. Pero me reclamaron el copyright. Y eso fue lo más... Uy, lo desestresante que me pasó. Entonces no... Entonces tuve que volarlo, lamentablemente. Lo siento mucho pero tendré que hacerlo. Porque si pedo... Si aprovecho el tiempo y censurarlo no van a escuchar la charla de mi voz. Así que no quería... No quería sobre... No quería dejarlos aburridos con el silencio. Ok. Era la función... Pero qué sexy. Ay, perdón. No quería decir nada, turbio. Me tiene línea de voz. Ay, ¿qué pasa si la mejoro? A ver. No, solo locura. Ataca con una pistola que lleva en la mano izquierda y con una cola. Ah, a ver. ¡Wow! Me da dos soles. Dos soles que cuesta de 25. Total 50. Ah, pero empieza chiquito. Vale. Vale. Ok, este mod está interesante. Interesante y también divertido. Vamos a ver qué es lo que... Qué nos trae su nuevo contenido. Aparecen solo zombies normales y zombies caracones. Así que vamos a terminar rápido este nivel de un santiamen. En un rápido de un santiamen. A ver quién nos separa y qué nos trae la nueva aventura de Fusion Mod. Con las nuevas funciones de las plantas en este mundo. Vamos, ¿qué hace esta planta? Parece una mazoca machitada. Una mazoca de maíz machitada. Vale. A lo mejoro. Ah, ya se le cagó. Ok. ¿Dónde se pone a cantar? Vale. Ah, le dispara. Cuando le disparan los gravos de gato a esta planta, se transforma los proyectiles en soles. ¡Oh! ¿Ya vieron? Hay que poner esta planta y esperar unos segundos y se transforma una planta aleatoria funcionada. Es la frustrella más el cactus. ¡Guau! La frustrella más el cactus. Como hay tanta nila, no alcanzan a ver los disparos. Así que tenemos que esperar que pase el tiempo de la partida para finalizar con esta... con esta... con esto... la masacre de asesinatos con los zombies. Se transformó en la repetidora... en una repetidora de hielo. Y la de arriba la plantocha... una plantocha de fuego. Una plantocha jalapeño. Jalatocha. Jalato... ¡Ay, perdón! Eso sonó... Eso sonó algo... Lo siento. ¿Qué pasa si le echó el fertilizante? Ah, la cura. Solo la cura. ¡Eh! Cambió de forma. Se transformó. ¡Guau! ¡Ah! Cambian de forma por unos seg... por el paso de unos segundos. Ok, eso no tenía ni idea. No es permanente. Cambian de forma por unos segundos. Vale, esta planta... que es una mazoca... deshidratada. Se transformó en una planta aleatoria... ya funcionada. Pero con el paso del tiempo... cambia de forma. Y creo que si la comen... pierde... Creo que si la comen ya se muere. Porque pierde su forma. Vale, ya entendí la fusión de esta planta. Y es interesante... Interesante... ¡Guau! Vaya. Vale, ya capté la fusión de esta planta. Vale, empezamos con la plantocha. ¡Ay, no! Ese zombie... ¡Ugh! La música de ese zombie con cajita... da más saciedad que la falta de simetría. Ya entiendo por qué en PBZ Horror... aparece colgado... con la caja en su espalda... y atravesado... y tiene atravesado en su pecho... tres lanzas. Creo que el creador tenía un tanto odio... que le perturbaba la música del zombie con cajita... y entonces era un castigo... del cual esa perturbación... es igual de atravesado a los demás... que aparte de la música. Ok. Ya entendí la... la... el significado. Vale. La plan... Es planterna. ¡Oh! Es un gorro chino. Es un gorro chino. Es un gorro chino. Vale. No estoy faltando respeto. Es solo humor. Ok. Vale, vamos a llevarla. Vamos a ver qué hace su función. Porque no tengo cuidado al respecto. Ok. Vamos a dejarla afuera. Vamos a llevar el doble. Creo que no se fue... no se puede funcionar... no se puede acumular más de tres de... de chibolitos de agua... como... como los chibolitos de la noche... que es el mundo 2. Ok. Y han cachado... ¿Han notado que este regalo ha cambiado? Cuesta... menos 100 soles. Menos 100 soles. Debe significar algo. Así que vamos a llevarlo. Voy a cambiarlo. Bueno... Vamos a ver qué hace este regalo. Cuesta menos 100 soles. Debe significar algún... algo... su precio. Ok. A ver, si lo pongo al frente... Veamos qué pasa. Me da un sol. Ah, ilumina un poqu... Ah, ilumina el... 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 la piscina para... para que podamos ver. Ah, pero es muy poquito. No, es que el mapa es muy grande. Ese es el caso. El mapa es muy grande. Si le doy... me da 50 soles. Pero es del girasol que... que he usado. Así que... es un consumo. Vale, ese es el caso. Que si le doy... Si le... si funciona la zeta acuática... con el girasol... me devuelve los 5 soles... que he desperdiciado. Ok. Vale, que se le caje. Si está atrás... igual le dispara. Eso es bueno... porque no quiero perder una podadora. Vale, despejado. Lo será puesto más al frente... pero tengo la... eh... que siento que la van a comer. Así que usa... traje la salpaca... para que... atrapen a los zombies... y los empiece a fixar... apretándolos bajo el agua. Vale. Segundo grabo de gato... más chibolitos... para así completar... a la simetría de los girasolepas... de las zetas de sol. Vamos que hace este regalo... vamos... a ver que hace este regalo. ¿Qué? No, 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 no... no voy a permitir eso. No me esperaba eso. Estaba a punto de... estaba a punto de morir. Vale. Una nuez de metal. Es la nuez... funcionada con la cubeta de los zombies... que cuando matas a los zombies... agarras uno de sus... de sus defensas... y no puede funcionar con la... con la... con las plantas. Oh... me da 75... 50 soles de... de costo. Si funciona la girasol... con la zeta acuática... te da... eh... claro... te devuelve los 50 soles... y... cuando crece... te da 50 soles de precio. Wow... está interesante. Interesante la función. ¡Ay no! Esa música. Pichurroca de fuego. Como zeta de fuego. Vale. Vamos a continuar. A ver. Aquí. Veamos qué pasa. Igual tiene una fuerte habilidad... así que hay que matarlo. Sale un zombie aleatorio. Un zombie aleatorio. Chale. Yo lo puse aquí... porque pensaba que era un... ¡Ay no! Vale. Se murió. Se lo merecía. Tenía curiosidad. Bueno. Es que ya lo hice acá... y lo tuve que matar. ¡Oh! Esa entralladora. Una no es caroñívora. No es caroñívora. ¡Una frustrella! Los proyectiles que disparan... se devuelven. Y se unen para... ¡Ah! Se juntan. Se juntan para atacar a más zombies. Vale. Está... Está interesante. Y es... ¡Oh! Es UP. Es UP. Está interesantemente UP. Vale. Vale. Otro regalo. Vemos qué hacer. ¡Eh! ¿Qué hace Pumny aquí? ¡Miren! ¡Es Pumny! ¡Oh! 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 Acabó con su vida. ¡Miren! La frustrilla se transformó en Pumny. Una siete médica nuclear. Y esta es una nuez min... Una min... Una nuez minita. Vaya. Vale. Una nuez. Las aguisantes. Hay que matarnos a todos. Se están asescando. ¡Oh! Los proyectiles que... ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Pero qué pedo? O sea, que esta frustrilla colodida... Esta frustrilla del cielo y del... El día y la noche. Llueve una estrella gigante como si fuera un meteoro. Y sale tantos proyectiles de su materia. Y acaba con todos los zombies. ¡Wow! No me esperaba eso. ¡Wow! Vale. Este regalo... Es una condena. Lo que reemplazarlo ya no es un regalo de... Es una condena de muerte. Para nada hay que llevarlo. Vale. Ahí están las nuevas funciones. Voy cachando la miradita. No voy a ponerme a leer la descripción de cuál hace cada uno. Porque no entiendo... Taka-taka para ser exactos. Vale. El cactus. Un cactus lanterna. Un cactus de luz. Y él... ¡Ay! ¡Pero qué tierno! Es como un casco. Pero el casco no tiene ojos. Se hubiera combinado muy bien. Vale. La plantena, el cactus... Nada. Aquí. Solo está el de sol. Las nuevas funciones... Aún ha llegado. Porque creo que... Mientras va de... Esté desbloqueando más plantas de este mundo... Ahí sabremos cuáles... Ahí sabremos más las funciones. Vale. Está el zombie con el globo. Pero si lleva al lado de gato... Lo va a reventar de todas formas. Y es... Y es bueno. Cuesta 75 soles. Barato. Y su doble de precio... 250. Vale. Eh... Ok. Creo que estamos listos. Vale. Esta planta... Es UP. Increíblemente UP las funciones. Bueno. Ustedes comentenme cuáles... Si ustedes entienden las funciones... Porque como todo pasa rápido... No creo que logra alcanzar a explicar cada de sus funciones. Ah. No me aparece en el maná... Que creo que le... O parece... O creo que muy bien que le viese mal... Porque no... Aún no caso las funciones de las plantas... De cada planta... De cada una. Así que tendré que... Empezar bien UP... Paso por paso. Vale. Tendré que... La opción es empezar poniendo una seta de acuática... Y darle la función del girasol... Para que pueda... Para que... Para que con el paso del tiempo... Vaya creciendo... Y ahí te da... Soles... Soles grandes... Para que... Que con el costo de 50 soles... De cual ya alcanzaron en el... En el... En el nivel anterior. Ok. Vale. Ya me van otorgando... Paso por paso los soles uno por uno. No tengo idea donde están los zombies. Así que... Tendré que poner una acá al frente... Y funcionarla para poder ver. Ok. Mátalo, 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 mátalo. Viene un caracón de esta arriba. Le va a poner esta planta. Vemos qué planta le sale. Yo pensé que los pichos y los catos... Le iban a atravesar al zombie. Pero no. Solamente le... Solamente se chocan. En pvc todas funciona. Pero... Pero es una planta premium. El premio aquí tiene la empresa de... Poca con los micopagos. Ese es el caso. Vale. Empezamos bien. Bien. Mientras vaya recando la mayor cantidad de soles... Vamos a ver qué hacen las funciones de las nuevas plantas. Vale. Es una minita. Una... Una lanzaminitas. Vamos a ver qué hace con el cactus. El cactus más la... La seta del agua. ¿Me devuelven los soles cualquier planta que funcione? Me devuelven 50 soles de... Por su utilidad. Por su... Por su... Por plantarla. Vale. Vamos qué hace con la planta. ¡Wow! Ah, ya lo sabía. Cuando explota... Cuando explota la minita... La... La minita lanza una gran faga de papas... De... De un grado de 360... De un grado de 360. ¡Oh! ¡Wow! ¡Dispara tres! A mí, ¿qué pasa si...? No, solamente locura. Vale. Tiene la curiosidad. Vale. La min... La seta acuática... Funcionada con la... Con el cactus. Da... Da... Nos da... ¡Wow! 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 ¡Más funciones! Nos da... Eh... Disparar proyectiles de la seta... De la seta desesporada. La chiquita. Pero... Vale. Como pasa rápido, no sé... No sé a cuál función voy a empezar a explicar. Disparar los proyectiles de la seta desesporada en el agua. El cactus más la plantena... Disparar proyectiles... Como si fuera el chocolate. Y cuando viene un zombie con globo... Ahí hace el... Aplica la función de... ¡Wow! Una frustrita minita. Aplica la función... Pero, tío... ¿Cuál explico? ¿Cuál explico? Todo pasa rápido en un santiamén. No tendré que plantar esta planta. Entonces, por el paso del tiempo. ¿Ok? Ok, ok. Disparar dos proyectiles... Y la reacción del crecimiento es rápido. ¡Wow! ¡Wow! Todo lo que estoy haciendo... No... No... Todo lo que estoy haciendo... No aprovecho el tiempo para explicar... Para... Para comentar. ¡Wow! Vale. Son dos tipos de meteoros. El primero explota... Y sigue a los... Y siguen los zombies para... Para atacarlos... Como... Como rabo de gato. Como rabo de gato. Y cuando... Y el otro... Y este... Explota... Y ahí... Y ahí puso una gran gráfaga de... ¡Wow! 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 Esto está increíblemente... ¡Wow! ¡Oh! ¿Ya vieron? Se hizo grande... Y dispara tres proyectiles. O sea... Empieza a crecer como la seta de... La seta solar. O... El cactus... El normal... Y funcionado con la plantena... Hace la misma función. Bueno... El normal dispara un... Dispara una flecha... Dispara un pincho... Cuando... Dispara un flecha... Al venir un zombie con globo. Pero... Cuando viene... Cuando... La... Función del cactus con la plantena... Dispara... Dispara tres... Dos... Ya vieron dos... Ya vieron dos... ¡Oh! ¡Oh! Y esta... ¡Oh! Y me da... ¡Triple función! ¡Wow! La caníbora... Más la... Y... Las aguizantes. No solo me da la función de dos plantas... Me da la función de tres. Sí, ya lo caché porque estaba... Estaba la función de la planta... De la planta... Estaba la función de la... ¡Otra frustrilla! ¡Wow! Ok, esto se está pasando de... De... Santo Jolines... Chaval... Santo Jolines... Todo va pasando rápido... No sé cuál explicar... Pero lo que se puede comentar... Es que esta nueva versión... Está... Increíblemente... Este mod... Este mod... Hace... Eterno... ¡Oh! ¿Estas estrellas? ¿Qué son estas estrellas? Las cliqueo... Cliqueo esta... Y se apagó... ¿Qué pasa si cliqueo...? Vale, hay nuevas... Vale, vale, vale... Pasa rápida... No sé cuál explicar... ¡La pipitidora de hielo! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Se devuelven! ¡Se disparan de los dos lados! ¡Se devuelven! Creo que la pipitidora... Del primer juego... De PDZ1 original... No hacía eso... No hacía eso... En serio... No hacía eso... ¡Oh! ¡Chaval! ¡Madre mía! Este mod... Debería ser eterno... ¡Oh! ¡Bola mazo! ¡Bola mazo! ¡Ah, no! No, vale... Ya pensé que era el bola mazo original... Pero no... Es diferente... Ok, ok... Bueno, Papa Families... Vamos a dejarlo hasta aquí... Espero que no se me recame copilar... De esta... De la música de la piscina... O sea, espera que no... Pero estas plantas... Estas tres... Estas tres... Y... Estas... Están definitivamente rotas... Mita vaya así... Mita siga con esta grandiosa aventura... Sabemos cuáles son funciones... Y nos vamos a divertir un montón... Así que les deseo una linda tarde... Noche, día y mañana... Y nos vemos en el próximo video... Para nuevamente... Continuando la maravillosa aventura... Desde PVC... Trafusio Mod... En la piscina de noche... Adiós, los quiero... Bye, cuídense...